Ecuador Noticias Producción Nacional Se han implementado 12 centros de acopio de maíz a través de la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento del Magab. Estos centros de acopio son puntos de recepción alternativos que fueron abiertos cerca de las áreas de cultivo. Aportan en la reducción de costos y tiempos en el traslado de la cosecha en beneficio de productores de este grano. En casi dos meses, alrededor de 1.200 pequeños productores han sido atendidos en estos centros, cuya meta es absorber 100.000 toneladas de maíz amarillo en 2015. Además, han sido beneficiados con la venta directa al sector público. En Ecuador, la proyección de cosecha de este producto es de casi 1.400.000 toneladas. Fomento al cine ecuatoriano El Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador realizó la premiación al Fondo de Fomento Cinematográfico 2015. El objetivo primordial es incentivar e impulsar la producción nacional a través del desarrollo de nuevos proyectos. Más de 820.000 dólares fueron entregados como incentivo económico a 29 propuestas ganadoras de 16 categorías. El jurado, compuesto por profesionales nacionales e internacionales del sector, analizó de manera individual cada uno de los proyectos presentados. Se entregaron incentivos entre 7 y 160.000 dólares. La propuesta que recibió mayor aporte económico se llama Sumergible de Boom en Cuadro Producciones. Además, se anunció la apertura de una segunda convocatoria de este año que receptará nuevos proyectos postulantes hasta el 28 de julio. En Ecuador, él visitó Quito y Guayaquil, visitó varios colegios, pero el que más le gustó fue el Javier de Guayaquil y Paquito Cortés. Él viene a descansar, él viene a conversar a solas con el padre Paquito Cortés y viene a comer con nosotros. Y descansará media hora aproximadamente, reposará. Entonces, a lo que salga, ahí sí, a la salida le dará la bendición a los chicos que le estarán haciendo la calle de honor. Es una oportunidad única que se le está dando a nuestro pequeño Ecuador de recibir a un santo papa. Sobre todo gracias que él es el primer papa latino. Para nosotros, católicos ecuatorianos, debemos sentirnos privilegiados, debemos sentirnos más unidos. Es decir, es un evento que une, no solamente a los católicos, sino a todos los ecuatorianos, independientemente de la religión que sea. Sigue conectado con Ecuador Noticias.